Hoy mi corazón lo siento herido, todo por tu culpa hermosa mujer Sé que esto me ha dolido, pues no fui correspondido y presiento perecer Hoy mi corazón lo siento herido, todo por tu culpa hermosa mujer Sé que esto me ha dolido, pues no fui correspondido y presiento perecer Amor, yo necesito tuyo, amor, tus besos, tus arrullos Sabes vida mía, no quiero perderte, que mi amor ansia por siempre tenerte Y se ha decidido, no regresas jamás, yo te lo juro Que este amor tan puro durará una eternidad Amor, yo necesito tuyo, amor, tus besos, tus arrullos Sabes vida mía, no quiero perderte, que mi amor ansia por siempre tenerte Y se ha decidido, no regresas jamás, yo te lo juro Que este amor tan puro durará una eternidad Dices que no soy digno de ti Y es por una causa que no tiene la razón Pues tu vanidad prohíbe amar a un hombre que vive Pensando hacerte feliz Dices que no soy digno de ti Y es por una causa que no tiene la razón Pues tu vanidad prohíbe amar a un hombre que vive Pensando hacerte feliz Amor, yo necesito tuyo, amor, tus besos, tus arrullos Sabes vida mía, no quiero perderte Que mi amor ansia por siempre tenerte Y se ha decidido, no regresas jamás, yo te lo juro Que este amor tan puro durará una eternidad Amor, yo necesito tuyo, amor, tus besos, tus arrullos Sabes vida mía, no quiero perderte Que mi amor ansia por siempre tenerte Y se ha decidido, no regresas jamás, yo te lo juro Que este amor tan puro durará una eternidad Dios mío, dime que esto fue un sueño Una hermosa fantasía linda nada más Donde ella es lo más bello Tan hermoso todo aquello No quisiera despertar Dios mío, dime que esto fue un sueño Una hermosa fantasía linda nada más Donde ella es lo más bello Donde ella es lo más bello Tan hermoso todo aquello No quisiera despertar Amor, yo necesito tuyo Amor, tus besos, tus arrullos Sabes vida mía, no quiero perderte Que mi amor ansia por siempre tenerte Y se ha decidido, no regresas jamás, yo te lo juro Que este amor tan puro durará una eternidad Amor, yo necesito tuyo Amor, yo necesito tuyo Amor, tus besos, tus arrullos Sabes vida mía, no quiero perderte Que mi amor ansia por siempre tenerte Y se ha decidido, no regresas jamás, yo te lo juro Que este amor tan puro durará una eternidad Amor, yo necesito tuyo Gracias.